El servicio de la Universidad de Bonechtitl y la Secretaría de estar en la Universidad de Boletchtitl. Para asistir esto se ha basado en análisis de un principio social de la cultura andina, las bolidades. Este concepto debe ser la organización andina por excelencia, o para los naturales, el esquema y el mundo de la voz. De ahí se deberían enfrentarse a todos los puestos que lo mismo tienen como los libertarios. Antes de pasar al análisis, será necesario caracterizar este singular documento y el Este es un documento de milos y tradiciones de las comunidades de la ciudadanía de la bibliografía de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. Fue a los primeros encargados a esta zona, por Francisco de Ávila. El manuscrito es una ventana en la que se puede apreciar no solo esta cultura andina peritalca de Boraxigui, sino es un mismo una ventana a una interposición de pinturas, como una ventana y también la europea. Es un punto clave en un proceso de acumulación. Por ejemplo, se dio en el plano lingüístico, en el sitio que está en el pecho, pero es una cantidad asombrosa, que está en el español, además de que se identifica un muchacho natural, pero en la escuela que es nerviosa, se nos viene la lengua, marcha en el redactor. Por otro lado, lo que impune a las diferentes comunidades de Boraxigui es el culto A, palestraca, y de gran parte en el sitio que consiste en el ciclo mítico del siglo XVI, que sobrevive a la conocencia interna más no a la pareja. Los míticos que se relatan son divididos en tres planos temporales. Para ordenar mejor en que el análisis, he usado las categorías de la novela Xanini, que es el plano mítico que traspliega a la lengua pachas, o tiempos muy antiguos, que es el ciclo mítico de la pareja pachas, el plano ritual, que se habla de las cárcelas rituales como medio mensal para asegurar la reproducción de nuevas comunidades, y así se producen dos disrupciones horarias, que son el cárcel y la española, y también el plan histórico, que es el tiempo que se narra, o el tiempo que se trata de la situación de la novela Xanini. En el inicio, bueno, ahora paso al análisis, que, bueno, primero comenzaré con Chautiñalca y con la idea de sumarle. En el inicio del relato del origen de pareja pachas, en la lengua pachas, se aprecia una excepción breve en la etapa anterior al inicio del culto de pareja pachas. Los hombres que viven en aquellos tiempos nos quedan otra cosa que grabar y luchar en el y reconocieron con sus placas sobre los valientes de los retos. Uno de estos hombres ricos es Santañana, que insinuye a ser indaginable. La gente ha llegado de todas las comunidades a la narración y derivada. Hasta que cae el tema, y eso hace llegar a las personas a los que indaginaban en su poder como sabio. En oposición a él está Guayaquil, quien es un hombre pobre e hijo de, y es el hijo de pareja pachas. Él estima que en los tiempos como Santañana de Pachas, pero su origen es el que es de la realidad. Guayaquil se informa de la situación de Santañana de Pachas, que viene en medio de camino a los zorros con las calles, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Y el zorro de arriba, que es un escenario que va a ser importante en las calles, y aquí por qué se informó. Un grano de maíz con varios colores, tanto el texto donde su mujer estaba tocando y tocó sus llevuetes. Después ella lo recogió, se volvió de comer a otro hombre. Este acto fallecido una relación culpana entre ella y el hombre que comió el maíz. Por eso ahora que la compañera dupla, por esta culpa, una serpiente ha ido encima de aquella caseta en el mundo y se lo está comiendo. Hay también un saco de dos cabellos que se encuentra debajo de su batán y nadie despeja ahora que hay comérculos que se lo están comiendo. Entonces, la mujer de Santañana es la dupera y eso le causa la enfermedad al marido. La dupera es conocida de manera simbólica. Además, Alejandro Pich señala que en el tratamiento antiguo, el que una mujer o tres cariñeros son un hombre y tiene una cierta incivilidad, dada la marcada de la decisión sexual del trabajo. Las labores cotidianas de la cocina tienen una fuerte connotación sexual y feminina. Entonces, el hecho de que la mujer de Santañana en el tratamiento antiguo, el hombre hace de esta relación una relación íntima y al arreglarle que esa maní causó un subacción, que es lo que llevan vergüenza, pues vuelve más íntima a la relación. Ella cabría dentro de la clasificación de una figura que trae heredad, ya que es la causante de la enfermedad de su pareja. Pero a la vez de la enfermedad que ella causa Santañanza, da pie para que se dure en su poder y para que al final se descubra el engano y se logre ser mantenida al calcio guapo. En ese sentido, ella le ordena el hombre crucial. Por otro lado, se encuentra la extra menor de Santañanza, que es llamada Santañanza. Ella se cruza con Guatejur y ella le ofrece curar a su padre. Santañanza le ofrece con su padre y llevaba a donde escucha su casa. Guatejur ya, antes de curar a Santañanza, le propone. Padre, si deseas ni a curarte, te lo mantienes que le da a tu hijo. Entonces, Santañanza va a regresar a su estado normal y en general, a cambio de integrar a su hijo a Guatejur. El malentismo le explica que el pedido no se quede ahí, ya que además se necesita que se reviviente su padre. Y bueno, para curar, lo dice, tenemos que matarlos a todos. Es decir, a la suciente y al sato, para que se cura. Cuando ya te hayas curado, convéste a adorar a mi padre por encima de todos. Solo pasaba mañana en la serada. En cuanto a ti, tú no eres un auténtico animador de hombre. Si lo fueras, no pierdes enfermado de esta manera. Según la confesión andina, en San Dorpís, la familia y el combo se van vinculados en Tepín. El orden y el beso del digno se debe reflejado en el otro. En la familia de Santañanza, ante el ministerio de la maestra de Santañanza, y el engaño sobre su poder al pueblo, de la maestra de Santañanza, se ubica características negativas de sus familias. Ellas representan los pasados que se cubren, que muestran el sal y una renovación. Pero este sería un reflejo de lo que ustedes ven en el fondo, porque se entiende que el mundo es el entorno. Solo Guadalcuri, que viene a ser la familia y la renovación del cambio, fue de crear a Santañanza, que representa al pasado y el cabo. Y así ordenar el mundo a través de un cerrado junto a su padre para el padre. Guadalcuri es una alianza que se da a través del matrimonio, pero no es de Guadalcuri y Chotinanga. Mientras los dos caminan solos, puede estar aquí donde se encuentran este cerro que sale. Es señal considerada positiva y es que por medio de la unión sexual con suma inmediata. Así se inicia la renovación cósmica. Por los temas negativos de la palabra pecado, en la que se escucha, muestran influencias sociales de más que se interpreta a los pechos o que trata de adaptarlos a la disinfección. Esta densidad de renovación también está simbolizada por la presencia de una serpiente en los pechos de la casa y un saco a su el batalla. Por un lado, la serpiente, se presenta en los aspectos que el padre se remite en los capelos informados. Y por otro lado, el papo, siendo de historia en la camina, alienta rudemente a quien fue su reemplazo por otra señora. El papo propicia la renovación. Y en el caso del papo, de recordar que el cristal abajo un batalla, es todo relacionado con la actividad de cocinar, el país justamente donde se muere el maíz, así que de esta manera se relaciona el ambiente femenino de la cocina con el papo. Por lo que señalaría un desorden en una mujer que sería la mejor espantaneada. Pero ese desorden que provoca la mejor espantaneada no es una acción negativa, sino que es necesario para mantener un ejercicio cósmico y es el intento para que se realice la alianza de muchos piangas como él. Ahora, pasando a otro mito. Este mito de la mujer chiquitina. Este mito de la mujer chiquitina, en el plano milífono, que corresponde a la misma casa, chiquitina su preferencia de la comunidad municipada, en la que existía mucho por parte de la mujer que hacía migrar sus chakras a partir de un suelo marcial. La expresión de agua en esta comunidad es un problema grave ya que va a ser su monumento en la agricultura. La realidad del problema de la mujer que ha presentado por su discurso se dice de ella que como el abuelo es un poco que su margen estaba cercando cuando se agregaba su charla de grana. En la realidad de esta actividad son dos orquestas que le asustan a la figura de Jesús. Entonces aparece el Dios Pallazapa, que luego de haber nacido está subiendo a encontrarse como el abuelo para mucho. Y con el mito de suceso y la gente aparte como él estaba en el. El Dios Pallazapa, también relacionado con el agua, ofrece solucionar el problema y el deshacer de agua a condición muy necesariamente con sus hijos. El Dios le dice, voy a hacer salir una gran cantidad de agua sin las lunas, pero antes vamos a acostarnos con ellos. Ella no acepta de mi idea, pero le dice, primero tienes que hacer salir el agua y cuando mi chacra ya está regada, su tarea personal mantiene. El Dios cumple y su discurso logra para su chato, pero luego va a buscar el beneficio del agua para todos sus pueblos y por eso le atrasa un momento de la persecución. Entonces Pallazapa, quien es lo que sea de una hija mujer, promete y realiza lo que ella desee. Así es como Pallazapa, la nueva fecha de los hijos y la hija de llegar hasta la selva de su parada abajo. Después su discurso cumple el trato con el Dios. Dice, vamos a la feña y arriba, a ver si haremos juntos. Ambos, luego, se dirigen a la ocatoma de la fecha y ya anuncia a quien la fecha me voy a quedar y se transforma en piedra por propia voluntad. Esto significa que se convierte en una guapa, por tanto tiene un carácter sagrado. Este será un espacio para el ritual. Su discurso es una figura mística, se actúa como una fuerza que pretende mantener un equilibrio esperando a la comunidad del viaje falso. De esta manera la protege y la segura de sus sobrevivientes. En este caso, su discurso se transforma en una donante de agua para lograr un equilibrio en la comunidad. La facilidad de la tierra ocupada, porque el parejo mismo se relaciona con los familiares y compañeros. Realiza un acto hidrado de facilidad que de alguna manera se había ratificado en la facilidad de la tierra ocupada. Pero su discurso no es como es que también es mejor que el sacrificio por la comunidad, sino que como su cuerpo organizadora también va a contener el equilibrio sexual de Dios. Lo ofrenda para el lugar que beneficia a la comunidad. Su discurso relasa la conciliación de datos sexuales en tres ocasiones. Su certificación en la boca toma de la serie la convierte en símbolo de la estrategia importante a la obra de la cara con respecto a la que se dice. Con respecto a la certificación, Célia Umi explica que en un eje narrativo significa la creación del espacio donde se organizará nuevas acciones. Alianza antico significa la tradición de una huaca en decir de un espacio para la vida. El espacio que tiene el Instituto de Célia Umi es un espacio virtual que comprende la limpieza de la fecha y la acción de frutos. Y si alianza antico significa que en este caso ya sería parte de un día no un tiempo virtual. Se describió así y ganaban las prendas. Iban todos juntos al campanio del Sanctuario de Chiqui que usaron con la caída de chicha, de chichis, de chuchis y de llamas. y de ahí le hablaban a las personas para demonios. Ahora bien, es necesario citar la explicación de la palabra super en este concepto. Si leen un significado adicino, digamos, sería decir tus hombres antepasados al falso de mera, al costo de mera. Los españoles mujeres se vieron como un demonio, un ser humano y un negativo. Además, cuando el sustituto común guarda es también llamada madre. Una mujer representando un sustituto durante el empiezo de la serie, crearía que se vea una gran haquilla y la distribución se distribuye entre todos los presentes. He aquí la cifra de la cifra de la cifra. Entonces, sustituto es mujer de moda y no recién sustitucada como madre de los padres y de los padres. Este ritual de la generación, sustituto, es parte de las costumbres que se usan de sustituto. Esta cuestión está tan arreglada hasta que hasta las mismas autoridades participan los hombres de los padres. No tienen nada más que establecerse. Y en el momento cifra que se refiere que es un sustituto parte de la humanidad. Por el mismo relato, quiero decir que estaría, digamos, en un plato de violencia histórica. Es decir, hasta hoy cuando se trata de limpiar la serie comprimidos por el demonio y tienen con los mismos pastos y el discurso. Porque la misma cifra son de la parte que se usan de la cifra. La figura que se clasó en la cifra de la cifra de su humana, pero no se presentan como dos figuras distanciadas, sino como dos figuras que si tienen aparentemente opuestas logran complementarse para llegar a un lugar, a un espíritu. El hermano Chuchichuso aparece en otro momento y en este relato de los conflictos que le han dado los hijos de pareja. Uno es el más valiente guerrero, el de Chuchichus, y lo que sucedió es que una de las hermanas de Chuchichus nos estaba esperando y escuchar a la familia que se volvió a seducirnos, mostrándole sus recuerdos. Dijo, padre, me estás un poco antes de seguir su camino, debes participar en este chuchichus. Su chuchichus se detiene en este lugar como son los hermanos. Entonces, los hermanos Chuchichus su detiene la influencia de la guerrera de Chuchichus. Se presenta una visión inactiva de esta mujer ya que es el usted, que esa mujer no lo hubiera surgido, o que hasta atrás de los borrachos de Chuchichus que le darían hasta carambo de abajo en China. Lo que hace él es impedir la conquista de más tierras. Entonces, por culpa de esa mujer, en este caso, no haya llevado el ejercicio de su pueblo, y que si no fuera por él, entonces le tendría más tierras. Por lo tanto, habría que no haya llevado el ejercicio más tierras, ya que son una estructura que les permite eso. Se puede apreciar esta situación inactiva desde otras perspectivas. La hermana Chuchichus no es la que lleva adelante su pueblo, sino que es una fuerza que mantiene un institucionario por medio del discusor, como la misma Chuchichus. Una sola arma no se impide la conquista de tierra. Una arma que hace falta de otra tiene el espíritu. La hermana de Chuchichus lo contiene de que les impide que regalse, que si llegue a usted, y por lo tanto, han de recibir los baos. Pero el baos también se puede llegar con el camino de la falta sin necesidad de la vida. Por eso, en base a las hermanas, las hermanas funcionan con esfuerzos que mantienen la hermana. Y luego sigue entre otros mitos analistas, que son guapas, que son guapas, y funcionan como figuras míticas o cuentas, complementares por su actividad sexual. Todavía pensábamos de ella, y como era muy hermosa, todos los guapas y miltas le quedaban en relación con ella, pero ella siempre desagradicaba. Entonces, en que se llevó a la oportunidad y había cochas, quien, animaba todas las humildades, y se concesó la palabra de parar el terreno para las tratas, y consolidaba el fondo de el luz. La de Chiela se fundó por medio de una luchona sin la que había dejado un sexo. La pieza se las tomó y se reunió a la que era creada que era aquella ángel de que no había acabado. Luego hubo una hija de más de Chico, de una mujer, que la reunió en la chicocha. Él le hizo llamar a todos los guapas y miltas, así de saber que el padre, similar a la cuestión pero bajo la apariencia de un endigo, cuando se caballan y se fijan con respeto. Cuando se da cuenta que es un endigo, que el padre del hijo, ella hizo muy molesto. Ay, ¿cómo habría podido yo dar luz en un hombre tan miserable? Por eso huye hasta el mar, y en la culinaria que la persigue, ya está formado de un hombre hermoso, pero ella nunca voltea y con sus hijos se produce maravilloso. Cambiata se impulsó el marco en la función del local de la gente, por lo largo de la luz, en este mundo estamos utilizando. En cuanto a su pianta, la humana de Paya Pasa, además, se dice que el tipo de un guapo que hay al lado, se llama la humana de arriba, se llama el sol. Asimismo tiene el punto de humana, que dice que es una libertad. Dice que esta humana en los tiempos archivos, donde dijo Pasa, solía pecar con todos los guapos. La palabra pecar es que es una mujer de la familia sexual, y una mujer de la mujer de la mujer que ha tenido en mi vida. Ella en el que buscaba a niños, barones, solo Pasa Pasa Pasa, lo habrá crecido ahí. Ya el cuantanero enseñé a mí, consiguió una vez que lo traje enteramente de los niños. Pasa 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 es un guapo también sexual, al cual los hombres que tenían un genio pequeño, les querían ahorrar las fotos y que lo cambiaron. Luego disuñó con Pasa Pasa, su opinión, su opinión apuntando que él fue un varón auténtico, y que solo con él y todo el guapo iba a crearse para siempre, se transformó en piedra y estableció su murada en mano. Su opinión es una guapa sexual intensa, pero él no logra deshacer su deseo hasta que se une contra la cosa, que es un guapa relacionado con la superioridad de su vida. En cambio, Claudiaca, a pesar de los menores poderes que atreve a todos los guapas y su belleza, no se dispasa el deseo actual de su guapa. Ella recasa todo, y alguna vez milla con su destazo al lugar de su uniralla, andando mirándole a su mambo con el padre con su padre. Por fin, a ver que él se envuelve en el cual se da su paciente, a diferencia de que Claudiaca se le coja en el mundo, a pesar de que podía ser, sino que ella escogía, por lo que termina siendo secundada por medio del menudo. Y se encoleriza cuando piensa que un mendigo es el padre es el hijo. Claudiaca, a pesar de que ni sin nunca haberse realizado socialmente, llega a ser madre, sería saludable. Por otro lado, su opinión es la satisfacción de la vida sexual, pero nunca se ha ido directamente en el marido suyo o en el niño, con que es todos los hombres, la llamada su opinión de la madre. Por eso el pueblo de San Pedro también es su enamoramiento. Tanto Claudiaca como su opinión se beneficia, aunque a los tantos y consecuencias de fechas sean muy distintas como en los casos. Cabiaca y tipo se transformaron en piedras dentro del mar, se los describen como dos piedras semejantes de seres humanos para transformar su mar adentro. La historia de Cabiaca especificada es una forma de los Paraguachos, quien la va a visitar dentro del mar. Unidad compareizada por los Paraguachos, cabillos, visitada Cabiaca, los arrojó a todos los hermanos, los peces de los Paraguachos. Se dice que antes solo el Paraguachos poseía peces en estante dentro de su casa y no había ningún menino en el mar, hasta que se mirara en su casa. Su opinión estaba aquí en una piedra con cinco brazos, parecía en manos. En el lado de de los Paraguachos, cuando aparecieron los Miracocos, se escondió la piedra con cinco brazos, debajo de la tierra las generaciones del estado del padre y mamá. Así que aún hubo un 50% ahí debajo de la tierra. La planificación de esta opinión es sencillo, una relación hacia esta medio intelectual. Varias de estas prácticas rituales están relacionadas con las de parejas, con menos de ser a su opinión que la misma llamada que se dio a su estilo parejas, o son similares a las que se realizan en un entorno a parejas. Los árboles duraban cinco días durante los rituales de su opinión. Existía un baile especial con esfuerzos suelen y su opinión que se le da más. Este es el capillante. Y es cierto que, al bailar los muros, se le dio a su opinión y en muchos lenguantes se rebotejaban. Mucho. Se encuentra en la época en que él lo bailaba, era de gran facilidad. Su opinión es el sacrificio que se convierte en un lugar sagrado, un espacio rival en el destinador o como una hoja de la facilidad. Caudillata se perifica que las mujeres que calculan el tiempo y se son implantas en un corredor. Sólo Custalhuaca significa Caudillata y su hijo perificado. Pero por esta acción, Custalhuaca, Cierra de los Pesos, así que pueden entenderse que es aspirada por visitar a Caudillata. La felicitación de ambas, y después, siguiendo las categorías de la ruina, su opinión es aplicada por una transmisión positiva y efectiva. Es decir, que se aprueba sus opciones realizadas si quieren certificarse. Así, una unión sexual antecede la felicitación. Y tengas en cuenta que se trata de un unión sexual y unión guaca. Los cuales son un hipocrinante para la corte. Por el contrario, el caso de Caudillata es explicado así por un juicio. La unión sexual entre guaca se está relacionada por su actividad médica en la generación de unión sexual. En fin, una guaca y un hombre pobre, un guaca, se está relacionada sin negativamente. Caudillata se certifica por una función negativa de tipo resistible. Es un autocastido. Ella tiene que certificarse, ya que no se va a ser utilizado. Esto se debe de que Caudillata cree que su unión sexual de diferentes opciones no se ha realizado en un guaco común, sino que piensa que su unión en vivo, por lo que se autocastida no la certificación. Si en su unidad le haya castigado a su guaca por visitar a Caudillata, parece reforzar la idea de la fecha de origen y de su actividad. Asimismo, que no es una actividad negativa de Caudillata a una mujer que no se realiza sexualmente y que termina exilada. Su especificación no la convierte en espacios de veneración, sino en un origen vacío. Por lo que este ministro también tuvo una forma de señalizar la de la ministra de Caudillata hacia mujeres de la comunidad. En esta parte, en esta parte en términos del discurso, en conclusión, de manera superficial expone la cualidad en las parejas de mujeres que hacen funcionar como cuestas. Pero profundizando más, se vea su capacidad de ordenar el cósmico. Esto las convierte en complementarios. Las técnicas de referencia pueden entenderse, por tanto, como el principio de los demostradores. Las acciones sucedían en los tiempos antiguos, en la misma parte, pero entre las cuales estas vivían más de forma humana. Después, el primer estado. En principio, las tres convierten en una acción principal que está muy relacionada con su sexualidad. Luego, esta acción va a ser de consecuencias que en fin de alimento puede localizar el suelo de beneficios con el grado. La acción cometida les puede llevar a una certificación. Como dice, es que es por señales, las habilidades que es sucio. La certificación de misa a la persona en la voz de esta gente es como recuerdo de ciertas mujeres a la comunidad, ya sea como el reconozor del beneficio que llevó o de su castigo que funciona como el de género. La mujer se logra verificar si se contrapone con las mujeres que causan desgracia. Si bien suponen, ponen una dualidad. Ninguna de estas dos partes de la naturaleza busca vender a la otra, ni ninguna podría considerarse positiva o negativa. Más bien, esta oposición de las mujeres las convierten en esfuerzos que ayudan a mantener una armonía o un equilibrio, no solo en su familia o comunidad, sino en su familia. Ok, gracias.